Te lo juro por Snoopy. Hoy el día dio para mucho y no sé por dónde empezar. Entre al medio acusando a Sánchez de plagio por su camiseta de Illa en el cierre de campaña. Mohamed VI construyendo una base aérea de drones en la frontera con Melilla. Que a Víctor Dan Lama le devuelve la Audiencia Nacional su Ferrari. Irene Montero reconociendo que fue a terapia y lo dejó. Que Colboni financió a Budemont con el Tsunami Democratic. El presidente subcoreano pidiendo perdón porque su mujer compró un bolse de 2.000 dólares. La ridícula manifestación de comisiones obreras frente a la Embajada de Argentina en Madrid. Los amigos de Sánchez en Palestina esperando que reconozca al Estado palestino. 200 kilos rodando por la Embajada Española de Venezuela. Y Trump diciendo que en la izquierda no son felices. Me quedo con esto último. Bueno no, prefiero a Abascal porque hay mucho mendrugo. Pero que no es el color de la piel, mendrugo. ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? Que la tienes podrida. Sálvese quien pueda. Te lo juro por Snoopy.